Hola, bienvenidos a unprofesor.com. Hoy vamos a descubrir cómo es una célula animal. Una célula animal, más o menos, oscila entre los 10 y 30 micrómetros. La célula animal está formada por una membrana plasmática, que como siempre es una bicapa lipídica, que en su mayoría contiene fosfolípidos. Tiene dentro suyo todo un sistema de endomembranas que incluyen el retículo endoplásmico, el aparato de Golgi, y encima de ese retículo endoplásmico, en una parte de él, voy a encontrar ribosomas, al igual que voy a encontrar ribosomas disueltos en el citosol o citoplasma. Una célula animal tiene mitocondrias. Depende del tejido del animal, tendrá más mitocondrias o tendrá menos. Por ejemplo, un tejido muscular tiene muchas más mitocondrias que un tejido adiposo, porque la célula muscular requiere mucho aporte de energía y continuo. Puedo encontrar vacuolas. Estas serán varias, múltiples, y serán pequeñas. Hay lisosomas y hay peroxisomas, que son orgánulos especialistas en hacer digestión celular o vienen a detoxificar la célula. También voy a encontrar centriolos. Los centriolos son exclusivos de células animales. Los centriolos, recuerda, podéis encontrarlos en otros vídeos de esta misma web, sirven como centro organizador de microtúbulos, con lo cual son muy importantes a la hora de formar el uso mitótico o el uso meiótico. Y por último, el tipo de reproducción que tienen las células animales es tanto sexual, formando gametas en las gónadas, o bien asexual, como pasa por ejemplo con las células de mi piel cuando se hace una herida o cuando me crece el pelo. Estas son las principales características de la célula animal. Si quieres saber la comparación con una célula vegetal o saber acerca de orgánulos, puedes encontrar en esta misma página web otros vídeos con esos títulos. ¡Feliz estudio! ¡Suscríbete al canal!